Pablo Picasso decía, el arte quita del alma el polvo de la vida cotidiana. Me llamo Sonia. Hace unos años creía que el arte y la cultura eran sólo para los genios, para aquellos capaces de crear un mundo más allá de sus límites. Viajar a las profundidades del subconsciente, modificar los límites de la imaginación y librarse de lo convencional. Hasta que los escuché. Eran artistas, creativos, músicos, investigadores e intelectuales de todas partes del mundo, mostrándonos su forma de pensar, de creer y hacer las cosas. Aprendí que una sola palabra puede dar inicio a una magnífica historia de amor. Que si tienes educación de calidad, es posible levantar tu voz para superar lo imposible. Y que entre todos, podemos repensar el mañana para proponer un futuro diferente. Entendí que somos nosotros quienes le damos sentido a la tecnología para hacer un mundo más humano. Fundación Telefónica Movistar nos abre las puertas al arte, la cultura, la ciencia y tecnología, a través de diversidad de experiencias que nos permiten entender el funcionamiento de nuestra sociedad. Exposiciones digitales que crean, difunden y comparten conocimiento cultural y tecnológico. También nos acercan a grandes debates para comprender los nuevos modelos sociales desde diferentes puntos de vista, recogiendo así ideas para un mundo que está en construcción. Repensando el mañana y reinventando el futuro. Te invito a que conozcas conmigo mucho más del mundo del arte y la cultura digital en www.fundaciontelefónica.co Muy bien. Primero que todo, buenos días a todos. Bienvenidos a este espacio de reflexión y construcción colaborativa que desde la Fundación Telefónica Movistar y nuestro eje de conocimiento y cultura digital queremos brindarles el día de hoy, en esta ocasión hablando de nuestra línea de exposiciones. Muchos de ustedes ya nos conocen en nuestro trabajo de estar brindando a diferentes públicos las herramientas que necesiten para adaptarse al mundo digital y para formarse en lo que se necesita dentro de este nuevo mundo digital. Y dentro de nuestro eje de arte y cultura tenemos siempre herramientas como pueden ser exposiciones, foros, publicaciones, talleres, diferentes tipos de formaciones para que logremos que cada vez más personas conozcan de esas nuevas tendencias, de esas nuevas tecnologías y cómo están impactando nuestra vida diaria. A través de nuestro eje de conocimiento y cultura digital dirigimos esfuerzos hacia la cultura, el arte, el conocimiento y buscamos mejorar la vida de las personas haciendo uso de la tecnología. Ese siempre ha sido nuestro objetivo principal desde todos los ejes de trabajo que desarrollamos y por supuesto ese también es nuestro objetivo cuando hablamos de temas de arte y cultura. Buscamos que la generación de contenidos y espacios de debate sobre las diferentes ideas que están cambiando el mundo puedan realmente tomar la tecnología como un habilitador de nuevos escenarios y de nuevas oportunidades en la vida de la gente en los diferentes ámbitos en los cuales se desarrolla. Realizamos diferentes tipos de iniciativas, de actividades, campañas, exposiciones, proyectos que buscan convertirse en espacios de aprendizaje no formal dirigido a niños, niñas, jóvenes, adultos en los cuales se pueda aprender sobre diferentes temas relacionados con arte, tecnología, innovación mientras en todo ese proceso se da una actividad que sea realmente muy divertida. Como consecuencia de la pandemia del COVID-19 que como todos sabemos se ha afectado todas las actividades a nivel general la Fundación Telefónica Movistar volcó todos sus contenidos a ser desarrollados desde lo virtual siempre hemos estado convencidos de que es muy importante tener una operación en la cual compartamos lo virtual con lo presencial pero en este contexto en el cual lo presencial definitivamente no lo podemos desarrollar por el momento definimos empezar a trabajar 100% virtual acompañando sin embargo de manera digital a todas las personas que están trabajando con nosotros y que no haya un colombiano que en estos tiempos de incertidumbre y dificultad no pueda tener acceso a una nueva herramienta o a una nueva opción de entretenimiento utilizando estas nuevas herramientas o estas nuevas plataformas tecnológicas que tenemos a nuestra mano. Este año 2021 seguiremos trabajando por generar más contenido de valor que nos permita promover la cultura y el conocimiento en nuestro país teniendo como base la tecnología tendremos series de podcast, de videos tendremos nuevas iniciativas en el marco de las campañas que ya venimos desarrollando como son las que ustedes ya conocen de Repensando el Mañana la campaña de Entre Tanto Cuento detrás de las noticias falsas trabajaremos también en nuevas iniciativas como el Foro de Digitalización de la Cultura y la Sociedad Digital que estaremos haciendo con otros países de Latinoamérica para sacar un estudio que realmente nos permita comprender todo este fenómeno de la ciudadanía digital y cómo está permeando esa tecnología en diferentes aspectos y el día de hoy en particular tenemos el gusto de compartir con ustedes una exposición muy muy linda que desarrolló la Fundación Telefónica a nivel mundial que se llama Nosotros Robots esta exposición es un espacio que se ha organizado para que todos podamos comprender de una mejor manera un fenómeno que está transformando nuestra vida desde hace ya varios años pero que desde este punto en adelante realmente va a tener muchísima más vigencia y un impacto mucho más grande que el que hemos venido viendo y gracias al trabajo de virtualización que ha realizado la Fundación Telefónica Movistar en Ecuador vamos a poder verla aquí en Colombia de forma virtual usualmente nuestras exposiciones las desarrollamos de manera física, presencial en diferentes salones de artes o en nuestros propios espacios de Fundación Telefónica en esta oportunidad dado que no podemos hacerlo de forma física o presencial estamos habilitando la posibilidad para que cualquier persona que tenga interés en estas exposiciones lo pueda hacer de manera virtual con esta exposición la Fundación Telefónica Movistar se está aventurando a explorar uno de los campos más revolucionarios de nuestra época como lo es la robótica esta exposición que consta de cinco secciones no solamente es un recorrido por los hitos de la historia de cómo desde la antigüedad hasta el presente se ha movido la robótica y qué cambios y qué impactos ha tenido sino que también entra a reflexionar sobre los retos que está enfrentando la humanidad ante el desarrollo imparable que viene teniendo la robótica y la influencia innegable que tiene sobre todos los aspectos de la vida diaria y también sobre las posibilidades que estas máquinas están ofreciendo para transformar el futuro realmente empezar a entenderlo desde una dimensión más de ciudadanía digital dejar de temerle, tener un proceso más de comprensión y de involucramiento con lo que es la robótica para que realmente podamos tener la oportunidad de sacarle el máximo provecho a estas nuevas tendencias Entonces, arrancando ya en materia con la actividad del día de hoy creo que es muy importante que para que podamos comprender un poco mejor un poco más este mundo de la robótica lo que motiva a las personas a enfocar sus carreras por este camino tenemos unos invitados muy muy especiales con quienes queremos conversar un poco y además queremos inspirar a niños, niñas, jóvenes, adultos que tienen curiosidad por los robots y que pueden además en este espacio llegar a resolver algunas inquietudes o empezar a involucrarse cada vez más en este mundo mediante el estudio y la práctica de los temas de robótica Con nosotros el día de hoy entonces están Bernardo Valderrama que es cofundador de Ninja Geeks es una academia de robótica él es ingeniero electrónico especialista en gerencia de proyectos e inteligencia emocional coach de vida y profesor de yoga está con nosotros también Néstor Eduardo Rivera ingeniero electrónico estudiante e instructor certificado del Robotics Academy de la Carnegie Mellon University en Pensilvania él es también capitán y fundador de varios equipos de robótica profesor catedrático y director de operaciones en Rival Engineering, SAS ellos dos están con nosotros el día de hoy y también tenemos la presencia de dos personitas que nos honra mucho tener con nosotros ellas son Laura Catalina y Paula Valentina Garcés Cortés Laura Catalina es estudiante del Colegio Sagrada Familia de Nazaret y es estudiante de la Academia de Robótica de Ninja Geeks tiene 15 años, le gusta bailar y ver series y también está con nosotros Paula Valentina que también es estudiante del Colegio Sagrada Familia de Nazaret y de la Academia de Robótica de Ninja Geeks ella tiene 12 añitos y también le encanta bailar y le gusta también mucho jugar junto a Laura y Paula también están sus papás Robert y Jamile con ellos realmente quisimos invitarlos porque nos parece un ejemplo maravilloso sobre cómo el núcleo familiar puede apoyar a sus niños en este mundo de la tecnología todos sus hijos sin importar la edad y cómo realmente se pueden adentrar en este mundo de la robótica donde además sabemos que la presencia de las mujeres no es muy común, no ha sido fácil que ellas ganen terreno en esta disciplina así como pasa en otros campos pero hoy vemos un ejemplo muy muy lindo de cómo en familia logramos que las niñas desde muy pequeñas incursionen en esta disciplina bienvenidos entonces todos mil gracias por acompañarnos el día de hoy y por compartir con nosotros el lanzamiento de esta exposición de nosotros robots entonces voy a empezar por hacer varias preguntas con todos nuestros invitados para ir profundizando un poco en este tema para arrancar y conocer un poquito más sobre ustedes quisiera saber cuál ha sido su proceso personal y de familia para poder acercarse al mundo de la robótica por qué les apasiona este tema qué les parece lindo un poco cómo ha sido todo ese rol bien sea de aprendiz y más adelante de personas que lideran y son maestros en temas de robots para empezar entonces si quieren arranquemos con Bernardo Bernardo, bienvenido hola Mónica muy bonito día y muy bonito día a todos los que nos acompañan nada, me haces una pregunta que me hace sonreír y que me llena el corazón porque pues tuve la oportunidad de estudiar en un colegio técnico y ver la electrónica y empezar a jugar con lo que es la tecnología para uno de joven o de niño el poner un sensor el mirar que si pongo la mano esto anda o no anda esto es sumamente emocionante o sea, para mí la robótica es un juego es alegría es un reto es un diseño y pues nosotros en el colegio tuvimos la oportunidad de poder interactuar con todos estos elementos de electrónica, de robótica, motores, sensores empezar la programación y eso para mí pues es hasta el día de hoy es sumamente emocionante o sea, destapar un robot configurarlo y programarlo y que haga ciertas cosas que yo estoy diseñando en mi mente y que se materialicen incluso es parte incluso de lo que hablabas el arte es como si fuera arte en tecnología entonces este equipo este grupo de muchachos que nos grabamos como bachilleres técnicos electricistas electrónicos llegamos a la universidad y ahí sí hubo una brecha grande porque tú llegas a la universidad a ver cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3 física 1, física 2, física 3 pero nosotros nos agrupamos como chicos en ese tiempo inquietos y creamos nuestros clubes de robótica particulares luego la universidad vio que esto iba como más allá y nos permitimos lograr fundar los semilleros de investigación de robótica en ese tiempo pues con ciencias decía bueno la investigación es para los que hacen máster, phd y es lo que ha venido cambiando mucho se han dado cuenta que a un niño o a un muchacho cuando se le dan oportunidades se le dan herramientas para crear esto es una bomba que no para incluso pasaba mucho que los viernes en la noche lo típico de la universidad era salir y pues ir a tomar cerveja nosotros pasaba que el viernes en la noche nos daban las 9, 10 de la noche en el laboratorio de electrónica y de robótica y seguíamos emocionados y pues la universidad por eso nos apoyó mucho y logramos crear semilleros de investigación viajar a Cuba a hacer unas investigaciones de hecho ha sido una vida llena de emociones y ahorita como como profe viendo los niños y poderles transmitir esto ha sido sumamente emocionante bonito y seguimos creando y pensando más cosas a futuro ¿Qué es lo que No te escuchamos Sí, perdón tenía el micrófono el micrófono apagado no, les decía que esta es de esas disciplinas en donde uno cada vez explora más y más y quiere todavía entender más y aprender más entonces de verdad que bien interesante esa experiencia que tú has tenido y la forma como nos la transmite con esa alegría yo quisiera ver cómo ha sido este acercamiento con la robótica para la familia García Cortés cómo se dio esta oportunidad de empezar a trabajar con temas de robótica cómo lograron vincular a sus niñas en esta dinámica en esta iniciativa cómo fue todo ese proceso cuéntenos un poco por favor Claro que sí gracias Mónica por la pregunta y buenos días para todos muchas gracias por estar aquí con nosotros en este live nosotros como familia ambos profesionales en ingeniería de sistemas siempre hemos estado metidos dentro de la tecnología en el paso de los años las hijas pues escuchan los términos de casa de los papás de su trabajo de su día a día y en estos series desde pequeños pues los hemos inculcado en temas de tecnología inconscientemente una visita maloca un parque temático entonces inconscientemente se han ido involucrando en este mundo de la tecnología apasionante por supuesto y llegamos a la academia robótica de Bernardo en unas vacaciones recreativas que había entonces dijimos bueno y esas vacaciones las vamos a poner en piscina en teatro entonces llegamos donde Bernardo y las chiquitas apenas entraron como que se desconectaron de papá y mamá y entraron allá y cogieron el robot y dijimos no pues sin decirles nada sin orientarlas sino nació de ellas mismas entonces es algo que nos alegra porque lo que decía Bernardo ahora hoy en día la robótica para las niñas o para los niños está en un tema diferente anteriormente eso era para la gente grande o PhD que pudieran desarrollar hoy en día gracias a Dios tenemos esto al alcance de las manos y quisiéramos poder compartir esto a nivel más general para el mundo que tenga la capacidad de alcanzar los niños que estén en un área lejana una ciudad por ejemplo así fue la incursión al mundo de la robótica para estas chicas qué lindo la verdad qué maravilla que podamos contar cada vez con más niños desde que desde más pequeños podamos explorar esos temas de robótica y todavía me hace más feliz que sean niñas las que estén ahí sin que el tema de que los niños estén liderando este tema sea realmente un problema porque necesitamos niños y niñas metidos en esta historia y cada vez más emocionados con todos estos temas Néstor cuéntanos entonces un poquito de tu experiencia cómo fue tu acercamiento bueno el mío fue muy similar al de Bernardo cuando estaba en el colegio en el colegio San Pedro Claver de Ucaramanga pues este tipo de colegios de la compañía de Jesús apostaron por incursión en robótica entonces nosotros veíamos robótica como una asignatura obligatoria del colegio como tal entonces digamos que mi primer encuentro fue con la asignatura de robótica que la comenzaba en el grado octavo de ahí entonces pues me generó gusto todo lo que se hacía la parte de la programación armado etcétera entonces apliqué para el equipo de robótica que tenía el colegio de competencia en el cual ya se encontraba mi hermano participando y digamos que fue poco a poco que fui cogiendo le más el gusto después entonces me he involucrado en robótica de competencia fue lo que me ha apasionado desde entonces año más o menos 2012 hasta ahora ya llevo unos alrededor de 8 o 9 años en esto y digamos que ha sido la mayor alegría que me ha llegado porque pues desde pequeño yo quería ser inventor entonces pues la robótica me abrió un mundo de posibilidades para todo esto para poder desarrollar las cosas que yo pensara que pueden ayudar para en el caso de las competencias poder desarrollar un diseño que sea el más óptimo que sea el que mejor trabaje poder digamos que llegar también a buscar autoaprendizaje ya que pues la robótica es un tema muy nuevo en el país no se estaba manejando tanto en esa época entonces tocaba utilizar medios externos para aprender muchas cosas entonces pues ese fue básicamente mi primer contacto y desde ahí he estado involucrado tanto como estudiante competidor luego capitán de los equipos y profesor ahorita que linda que linda esa experiencia de verdad y mira que interesante es ver también ese papel que vuelve a tener en tu caso el entorno cercano de estar involucrado también con estas temáticas y como eso de alguna manera permite que uno se vaya aproximando y se vaya familiarizando más con esos temas que le pierda como el de pronto el miedo que le puede tener y al contrario se entusiasme mucho más por acercarse la llegada de las nuevas tecnologías a la sociedad y todas las implicaciones que tiene la cuarta revolución industrial en nuestras vidas hace que cada vez sea más necesario y urgente el desarrollo de visibilidades digitales el fortalecimiento de las competencias estén sobre todo en niños niñas y adolescentes los adultos evidentemente también es un proceso que tenemos que hacer porque las empresas también están demandando cada vez más ese tipo de competencias pero para para digamos el resto de 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 personas o de públicos particularmente trabajarlo con niños niñas y adolescentes es muy muy importante para que podamos ir construyendo justamente ese futuro que están requiriendo los diferentes sectores económicos del país con eso por supuesto que es indispensable apostarle a a la educación que sea una adaptación que se adapte a todos los retos que tiene el mundo digital que se genere acceso a contenidos a herramientas que permitan fortalecer esas competencias y que haga que efectivamente tanto en temas de conocimiento técnico como en aquellas habilidades que son más blandas más del siglo XXI haya una formación para nuestros niños y niñas voy a dividir mi siguiente pregunta en dos partes primero para Bernardo y Néstor quiero preguntarles desde su experiencia ¿creen ustedes que la educación en temas de robótica en Colombia realmente ha evolucionado y cómo se han visto representado esos cambios en nuestro entorno en nuestra realidad colombiana? Esa es mi primera parte y luego voy con Laura y Pablo Bueno, Mónica entonces te cuento primero quisiera dar una introducción que para nosotros hay dos dos aprendizajes que son importantes en el ser humano en este momento de vida que estamos pasando uno es la parte artística que va muy alineada a lo que ustedes están haciendo donde la persona sabe expresar y conectar sus emociones comunicarse liderar equipos y trabajar en equipo y otra parte la parte lógica programación robótica diseño solución de problemas entonces yo siento que ahorita estamos en un momento de oro donde los niños desde muy pequeños tienen la oportunidad de trabajar las dos específicamente en robótica estamos en una oportunidad donde la globalización ha permitido que las herramientas que tiene un niño en Japón en Corea en Estados Unidos puedan ser asequibles hacia nuestros niños colombianos que esa brecha antes era mucho más grande digamos que siempre nos llevaban luz y avance respecto a lo que trabajaban los niños en colegios y universidades en el exterior a nosotros digamos que esa brecha se ha ido cerrando gracias a la globalización y ahorita hay muchas herramientas por ejemplo Scratch el MIT ha sacado toda una plataforma de juegos gratis de programación y de diseño que los niños profesores papás todo el mundo a seguirle a todo el mundo pueden entender y manejar de manera fácil y amigable digamos que también la bibliografía antes era muy limitada en inglés y era muy poca y los libros que se conseguían eran escasos ahorita ya pues a un clic tú tienes mucha información el curso es gratis ahorita con la pandemia el MIT y grandes asociaciones internacionales han abierto cursos a disposición por ejemplo ahorita nuestras chicas se están certificando con la universidad de carne y melón de Estados Unidos o sea antes cuando uno pensaba que en el colegio a los 12, 13, 14 años se puede certificar con la universidad con un certificado que es válido a nivel internacional pues no o sea no se veía entonces digamos que ahorita hay muchas ventajas que recalco yo mucho a quienes nos escuchan tanto gente padres, niños yo algo que he visto en Colombia es pensar un poco más grande o sea como Telefónica su programa piensa en grande necesitamos pensar en grande yo la invitación que hago es que si los colombianos somos nosotros en el argot de robótica se dice somos cacharreros si somos inventivos somos recursivos pero tenemos que dar un paso más adelante tenemos que investigar más profundizar más y desarrollar más digamos que he interactuado con docentes de otros colegios donde dicen oiga pues ese robot de Estados Unidos sí súper armado pero es que nosotros queremos armarlo de palito y yo les decía sí chévere hagámosle pero no nos quedemos ahí no puede ser que un niño en Japón esté con un robot de alta tecnología haciendo unos desarrollos mucho más avanzados y que nosotros sigamos todavía en la robótica de palitos es bonita es inventiva es chévere pero yo sí quiero que demos un mayor nivel y ahorita tenemos la oportunidad ahora porque todas las herramientas están a la mano pues digamos que ese es nuestro punto de vista ¿no? no sé Néstor nos complementa con también su experiencia sí adelante Néstor listo bueno digamos que el tema de la educación en robótica y en estas áreas de ciencia, tecnología y ingeniería sí se ha venido reforzando porque pues ha sido una tendencia histórica que a nivel nacional siempre ha existido déficit de ingenieros y el déficit de ingenieros se debe precisamente a que los estudiantes ya desde muy jóvenes pues no optaban por este tipo de opciones por decir así para su vida profesional y muchos no lo hacían porque no tenían un contacto directo porque lo veían como algo muy complicado casi como si fuera magia entonces digamos que la incursión en este tipo de estudios y tecnologías de los colegios sí ha mejorado bastante digamos que las cifras en cuanto a estudiantes que se lleguen por áreas de ciencia, tecnología y ingeniería y matemáticas o en su defecto por robótica entonces digamos que todas estas políticas que se han venido aplicando tanto de colegios privados como colegios del sector público se han rendido frutos se han visto reflejados en universidades en entidades de educación superior y pues como decía Bernardo la idea es que Colombia sí llega a pensar en grande pasar digamos que de un punto de vista robótica un poco rústica ya parte industrial poder llegar a manejar industria poder llegar a manejar digamos que emprendimientos que los estudiantes puedan ver digamos que la robótica no solamente la opción de bueno estudio y voy del país a trabajar en otra empresa grande sino porque no tener una empresa grande de robótica aquí en Colombia porque no buscar todo ese tipo de apoyos poder buscar digamos que todo este tipo de innovaciones a nivel nacional que el talento está entonces falta encaminarlo un poco y es lo que se ha venido trabajando desde hace un tiempo ya con las nuevas tecnologías los estudiantes tienen un mayor acceso digamos que pues las generaciones actuales la tienen más fácil en cuanto accesibilidad para información para aprender el autoaprendizaje nuevamente y pues ya se empieza a contar cada vez con una mayor cantidad de docentes capacitados para poder pues digamos que instruir esto en los nuevos estudiantes entonces digamos que si el futuro pinta bien en ese aspecto y se ha venido trabajando muy bien hay muchas cosas que se deben mejorar claramente pero creo que vamos por un buen camino en cuanto a todo este tema que bien como me emociona oírlos hablar de que pensemos en grande que no nos limitemos que no nos creamos que somos del tercer mundo realmente que creamos que somos capaces de llegar mucho más allá eso de verdad que gracias por ese mensaje para nosotros y bueno aquí nuestras Laura y Paula cuéntenme un poquito como imaginan ustedes la educación en robótica en los próximos años que sueñan ustedes que pase a la luz de lo que nos estaban contando Néstor y Bernardo y ustedes que ya han venido viviendo este proceso ¿cómo se imaginan que debería seguir evolucionando y que sueñan ustedes para que más niños puedan aprender de temas de robótica? Buenas tardes gracias pues yo sueño que la robótica tenga clases en todos los colegios y así muchos niños se pueden educar en el tema de la robótica también sueño que va a ser avanzada en cuanto al proceso de educación porque va a haber nuevas tecnologías que van a poder ayudar este proceso para que así sea mucho mejor en vez de como es ahora pues también digamos se sueña con que haya más avances tecnológicos para poder seguir explorando el mundo o por el lado de la robótica y que se logre llegar a todas partes del mundo con las clases de robótica o con información de robótica que pueda ayudar a las demás personas que bien me alegra también oírles a ustedes tan emocionadas y como con tantos sueños alrededor de cómo vamos a poder crecer con estas iniciativas en general siempre hay una idea sobre los robots y qué función deben tener dentro de la vida de los humanos conceptualizamos que ellos están para hacernos la vida más fácil no es como lo que nosotros todos tenemos presente cuando hablamos de un robot pero ya poniéndonos mucho más en el lugar de que la revolución digital tiene que centrarse en las personas y que en realidad cualquier tipo de tecnología o de evolución o de nueva tendencia involucra tecnología tiene que estar al servicio de las personas y no al revés y que tiene que propender además por mejorar la calidad de vida de las personas desde la experiencia de cada uno de ustedes qué opinan sobre eso sobre la función esencial que la robótica tiene en la vida de cada uno de nosotros y en el mundo general y qué está aportando entonces esta tecnología al desarrollo de la humanidad y no sólo a nivel económico sino también a nivel de valores y a nivel de esa conciencia que tenemos que tener como seres humanos para que la sociedad cada vez realmente sea mejor y evolucione pero para mejor qué opinan ustedes entonces empecemos si quieren esta vez con Laura y Paula y luego seguimos seguimos con Bernardo y con esto entonces Laura Paula ustedes como bueno pues digamos yo pienso que la función esencial de la robótica es ayudar a las personas pues como lo decías en hacer tareas más fáciles pero hay personas que necesitan la robótica para poder realizar ciertas tareas que el cuerpo no se los permite entonces también habría que pensar por ese lado de el bienestar de las personas cómo se puede mejorar sí yo también opino que es esencial porque facilita el hacer de las tareas del día a día perfecto me encanta las veré a ustedes más adelante entonces trabajando en soluciones que efectivamente alternativas que resuelvan problemáticas de la vida diaria de las personas Néstor cuéntanos un poquito tú cómo percibes esto qué opinión tienes listo mira bueno digamos que el concepto principal de todo este tema de robótica y ingeniería siempre es que tiene que estar puesta al servicio de la sociedad es lo que pues he aprendido desde el colegio en la universidad igualmente pues siendo de la misma comunidad religiosa porque era así con la javeriana que todo lo que nosotros hagamos tiene que estar siempre al servicio de la sociedad y del ser humano para mejorar su calidad de vida para mejorar condiciones sociales también entonces digamos que desde el punto de vista de la robótica hay un campo muy amplio en todas las áreas de la sociedad sea medicina sea agricultura comunicaciones todo este tipo de tecnologías que se pueden manejar desde la robótica pueden pues mejorar la calidad de vida mejorar el acceso a estudio mejorar disponibilidad de productos para familias entonces digamos que siempre lo importante es ponerle al servicio de la sociedad poderle dar una utilidad o digamos que una función al servicio del hombre que pueda facilitarle sus tareas que pueda hacer un poco más amena su vida que puedan dedicarse a áreas de crecimiento personal y digamos que dejarte ese tipo de tareas repetitivas para los robots que están hechos para eso pues para poder facilitar todo ese tipo de cosas muy bien Bernardo ¿cómo ves eso tú? ¿qué opinas? bueno para mí es el punto uno de los puntos más importantes porque digamos que es el desde donde yo hago algo con conciencia digamos que la humanidad está en un momento coyuntural donde ha de replantearse muchas cosas de manera muy seria digamos que la inteligencia artificial y la robótica tienen unos alcances gigantes o sea ya tenemos un robot en Marte que nos está mandando imágenes que tiene un helicóptero que sobrevuela que toma muestras y digamos que de ahí para adelante imagínense todo lo que podemos llegar a alcanzar como seres humanos me preocupa es cuando el ser humano coge toda esta bella tecnología y la utiliza para la guerra para armas para competencia para cosas que no necesita ahorita la humanidad o sea la robótica es tan bella como para generar productos hidroeléctricos como para hacer sistemas por ejemplo me decía una alumna que días de robótica que está estudiando ingeniería ambiental me decía profe yo quiero hacer un sistema que nos dé alarmas para que no se quemen los cerros orientales que hacemos que hacemos para eso que nos inventamos o sea digamos cuando un chico está pensando en soluciones para cuidar la naturaleza para cuidarnos nosotros como seres humanos para cuidar la integridad y la vida de las personas por ejemplo un robot bombero o sea no es poner un ser humano ante un fuego ante unos humos tóxicos eso es bello y espectacular entonces el llamado mucho a quienes nos escuchan y nos ven es un desde donde bien bonito de la robótica bien humanizante y que nos haga crecer como sociedad digamos que ese es nuestro consigna y ha sido y será nuestro consigna genial la verdad es que es que cuando uno se pone a pensar en todas las aplicaciones que pueden tener herramientas robotizadas o algoritmos es que en realidad el alcance es casi que ilimitado y creo que sí hay un tema que todos tenemos que tener muy presente y ustedes ya lo mencionaron son esos valores éticos con los cuales nosotros empezamos a utilizar esos desarrollos porque el potencial de la robótica en realidad va a llegar cada vez más y más y más porque cada vez se nos van a ocurrir más cosas pero sí hay que tener esa alarma detrás de cómo lo utilizamos para el bien y no para el mal siempre está esa dualidad y creo que también hay un tema en el cual tendremos todos que cada vez ir siendo más conscientes y es que esto es una realidad que ya no vamos a poder parar es decir la inteligencia artificial y la robótica ya están presentes y no es algo que podamos decir párenlo ya no lo vamos a hacer al contrario hay que potencializarlo y sacarlo adelante y todos nosotros aprender a interactuar con ese tipo de desarrollos de la mejor forma posible para que estén al servicio de todas las cosas buenas que podemos hacer con ellas creo que ahí sí que perder ese miedo y ese mito que pueden tener los robots y de verdad que al comprenderlos ponerlos al servicio de muchas cosas que podemos hacer eso de verdad que me parece bien interesante al inicio de esta charla les comentábamos que la razón de tener esta conversación con ustedes alrededor del tema de la robótica es el lanzamiento de la exposición nosotros robots que desarrollamos en general desde la fundación telefónica a nivel global pero que hemos virtualizado y que tenemos este recorrido virtual a la disposición de todos los colombianos y sobre eso quisiera preguntarle a cada uno por qué le recomendarían a alguien a cualquier otra persona que esté cercana a ustedes que no necesariamente vive en este mundo de tecnología por qué deberían ver una exposición de este estilo qué deberían estar esperando por qué debería ser útil o debería ser provechoso para ellos poder acceder a una exposición de esto y a través de ese tipo de exposiciones conocer un poquito más sobre este mundo maravilloso que es la robótica entonces esta vez vamos con Néstor arranca tú listo bueno digamos que en un inicio podemos hablar de un tema de cultura general es muy importante pues abarcar muchos conocimientos en lo que mayor cantidad que se puede entonces pues conocer un poco sobre la historia de la robótica los inicios todo esto va a ampliar la cultura general de las personas la siguiente parte pues es conocer un poco de manera más específica de qué se trata porque pues al conocer la historia de las cosas cómo vienen detrás cómo fueron de sencillo los primeros robots a cómo han venido volviéndose más complejos con los años va a poder desmitificar lo difícil que se cree que es la robótica poder digamos que motivar a niños muy pequeños padres de familia para que involucren a sus hijos también con ese tipo de temas entonces digamos que desde el punto de vista motivacional también es muy importante que pues puedan acceder a ese tipo de exposiciones que puedan conocer un poco más a fondo cómo la robótica no es únicamente digamos que de medicina o militar o de transporte sino también está envuelta en el cine en el arte todo este tipo de cosas que muchas personas no conocen y que digamos que puede ampliarles el panorama de lo que ellos creen que es la robótica hasta el momento maravilloso Bernardo ¿qué nos dices? bueno hay varias cosas uno primero es un trabajo fascinante el decir a un clic puedo tener la experiencia de estar en un museo adentro eso ya ya digamos ya va rompiendo muchos paradigmas otra cosa bien importante es pues oiga estamos en COVID estamos en confinamiento y se abren las puertas al mundo a explorar espectacular y otra cosa es de la exposición que si bien nos va mostrando como la historia y los avances yo le hago una énfasis a estudiantes y docentes que nos ven es algo que me ha fascinado siempre la robótica y está ahí es como un robot trata de imitar el cuerpo humano y no ha sido fácil ustedes miren miren internet miren las noticias los avances que ha habido robótica ha sido todo un reto para el ser humano igualar la máquina humana o sea nuestro cuerpo ha sido todo un reto y ahí hay un robot donde muestra el hombro el codo la rodilla nosotros estuvimos investigando en rodillas y en brazos y bien todo lo que hay que hacer incluso con la tecnología que tenemos hoy en día para una prótesis eso es algo y ahí el museo digamos nos muestra oiga como nuestro hombre en un robot ha tratado de esquematizar y de seguir y de imitar el cuerpo humano y lo seguimos haciendo entonces es como nos maravillamos de la naturaleza yo incluso cuando cuando en la casa hay un insecto y que uy no mátalo no 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 o sea quien es capaz el que me sea capaz de hacerme un insecto igual que ese y se mueve tenga los movimientos las habilidades de ese insecto ahí si matémoslo no saquémoslo de una bolsita porque lo que ha hecho la robótica y nos lo muestra el museo es como tratamos de coger la naturaleza para imitarla y poder aplicarla a los desafíos o los desarrollos que queremos hacer eso me llamó mucho la atención de la exposición que bien que bien eso me gusta fíjate las expectativas que se generan me encanta familia gracias a cortes ustedes ustedes que nos dicen por qué recomendarían entonces que alguien viera una exposición de este estilo porque se ve como la robótica que no se ve como la robótica como la robótica como habían hecho robots desde hacia atrás y ver como han evolucionado hasta hoy listo aprendemos de ellos como se genera contenido y como a través de la robótica podemos ayudar a la humanidad no solo para facilitarnos tareas también me apasiona el tema de cómo la robótica tiene que ser muy interdisciplinaria y respecto a la educación de la invitación pues a los papás para que apoyen a sus hijos a que les enseñen a explorar a ser más creativos a participar del mundo de la tecnología y en especial a las niñas que en la tecnología no la llevamos a veces muy duro tenemos que demostrar el doble por el hecho de ser mujeres pero pero pues no hay que rendirse siempre hay que seguir adelante sí claro que sí justamente sobre eso que estabas mencionando hace un ratito quería conversar con todos ya como para cerrar esta primera parte de nuestro evento de lanzamiento y es que quería que cada uno de ustedes nos dejara un mensajito para otros desde su rol bien sea para docentes para instituciones educativas para amantes de los robots o para los niños y las niñas los jóvenes que están incursionando en este campo para otros papás sobre cómo y por qué involucrarse en el mundo la robótica ya Jamile nos comentaba algo de eso pero entonces no sé si nos complementan un poco esto mismo Laura y Paula y también ya les paso la palabra a Bernardo y a Néstor para que me ayuden a complementar todas estas recomendaciones desde los otros puntos de vista entonces si quieren nuevamente les paso la palabra a la familia García Cortés para que nos terminen como de hablar sobre el cómo y el por qué nos debemos involucrar en este mundo de robótica y vamos avanzando entonces nuevamente Jamile, Laura, Paula y Papito tienen la palabra gracias bueno pues yo creo que por qué nos deberíamos seguir involucrando es por el hecho de que es un tema demasiado apasionante para las personas ver cómo crear un objeto un robot un mecanismo te ayuda a salvar vidas a evitar los incendios forestales a ayudar a tareas tan sencillas de la casa que pueden que pueden pues ser más simples ser más simples y también los invito a que pues se unan al medio de la robótica porque es una actividad que de verdad te emociona es una actividad que enseña y educa qué bien Robert qué dices tú qué nos dices claro desde la perspectiva de papá yo invito a los padres a las madres de familia para que dejen que sus hijos entren al mundo de la robótica bienvenido ese mundo impulsionante conocer hoy en día la niñez es más inquieta de lo que éramos nosotros en nuestro tiempo por algunas limitaciones de cultura en las familias pero los invito a que le dejen puertas abiertas a los chicos para que puedan interactuar y eso vamos a ver los resultados a corto tiempo pero impulsándolos desde estas pequeñas edades entonces la invitación es por favor accedan y permitan estos espacios para sus hijos perfecto maravilloso mil y mil gracias por esa recomendación qué linda bueno vamos con Néstor Néstor tú qué nos dices que por qué debe involucrarse la gente con el mundo de la robótica bueno por qué involucrarse porque es un mundo muy amplio tiene aplicación en todo lo que se les quiera ocurrir entonces digamos que es algo que les va a ayudar muy a futuro pues digamos que a descubrir vocación por ejemplo poder descubrir cómo ayudar al mundo poder plasmar ideas materializarlas y también por ejemplo para los docentes que ya se encuentran involucrados en esto lo más importante es la motivación de los estudiantes poderles mostrar las cosas que pueden llegar a hacer poderles dar un horizonte marcado para que pues ellos puedan dejar volar su imaginación y puedan formar parte de este mundo que es muy interesante perfecto maravilloso Bernardo ya como para dar el cierre a todo esto tú qué nos dices por qué deberían involucrarse varias cosas uno primero nuestro equipo de robótica de bachillerato son cinco niñas y uno pues seguir motivando a las niñas las cuales aportan mucho en el tema de la robótica de igual a igual con los chicos aquí no hay diferencias como tú lo decías Mónica digamos que ahí no hay diferencias y es un igual a igual segundo va para padres y docentes la robótica es una excusa una excusa de qué padres de jugar con los niños de crear con los niños es dar una oportunidad a los niños de salirse un poquito de los videojuegos del del youtube abrazador que no lo juzgo de bueno ni malo pero es darle oportunidad a los niños de que hagan cosas y desarrollen cosas diferentes que les llena les motiva y les gusta entonces que un niño tú le pongas un desafío de robótica en tu casa y lo pueda desarrollar eso le está generando fortalezas a futuro para cómo enfrentar problemas cómo tener paciencia porque nuestras chicas nos pueden comentar qué pasa cuando se te rompe un robot o cuando se te desarma y tienes toda una estructura qué pasa con volverlo a armar qué pasa cuando no te funciona algo y tienes que revisar con calma porque son muchas variables que las que hay que revisar desde el punto de vista inteligencia emocional para mí ha sido un arma fundamental incluso es la excusa de poder conectar con los niños y ayudarles en las cosas que están pasando ahorita en el mundo de estar de pronto encerraditos de estar tan atiborrados de información y de cosas y de juguetes y de cosas es una forma de conectarles y desarrollarles su imaginación por ejemplo ahorita nuestra idea es que los niños empiecen a desarrollar cosas en tiempo real o sea y para casos reales oiga yo soy una persona que no tiene bracitos y piernas y en qué le podemos ayudar y un niño no necesita tener hoy en día tantos estudios para poder llegar a meterse en eso esa es otra cosa otra invitación a las instituciones educativas se está invirtiendo el tema de la educación antes veíamos física, química, matemáticas y un resto de cosas y por ahí al final empezamos a hacer los desarrollos que no estoy diciendo que esté mal pero ahora ¿qué pasa? yo juego, juego, juego juego con la robótica y con la tecnología y el niño va a llegar un momento donde dice o el niño o el joven dice oiga pero si tengo que aprender termodinámica porque es que tengo que avanzar porque no he podido desarrollar esta turbina para lograr tal objetivo entonces ya no es el currículo como una obligación y como un deber ser sino el currículo apetito del niño y del investigador y el desarrollador entonces darle herramientas a los niños oportunidades y empiezan a pedir información y más información y van creciendo y van creciendo y van creciendo pero no no de una manera obligada no de una manera muy cuadriculada muy repetitiva muy que tengo que aprender mi memoria sino que van buscando el conocimiento en la medida que lo van necesitando digamos que es un cambio para irme a educación fuerte este tema este tema da mucho más para largo casi para 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 otra sesión pero digamos quiero dejarles el llamado a que los niños son capaces de hacer cosas muy grandes mucho más de lo que imaginamos así es así es así es la verdad es que justamente eso que tú estás mencionando es el mensaje que nosotros siempre hemos querido dar en los diferentes espacios y es que que somos capaces de hacer mucho más de lo que creemos no por el hecho de ser niños o niñas realmente tenemos algún tipo de mayor facilidad o menor facilidad sino que realmente lo que nos propongamos lo vamos a poder hacer de verdad que a todos quiero agradecerles la presencia el día de hoy con nosotros vamos a seguir trabajando temas de robóticas ustedes saben lo venimos trabajando desde hace ya varios años y cada vez somos más conscientes de lo importante que es llevar este tipo de experiencias prácticas a niños a niñas a jóvenes incluso adultos mayores hemos tenido actividades de robótica con adultos mayores porque también somos conscientes de que todos en esta sociedad tenemos un papel importante y es que hay que desarrollar y esa interacción es una parte integral de esas actividades que nosotros desarrollamos en la vida diaria entonces primero que todo quiero de verdad agradecerles por estar aquí con nosotros a Laura a Paula Robert a Mile de verdad que mil gracias por estar con nosotros a Néstor y a Bernardo como siempre gracias por acompañarnos por compartir estas experiencias en esta oportunidad con nosotros para la Fundación Telefónica Movistar siempre es de gran valor compartir este tipo de reflexiones con quienes nos siguen habitualmente en donde estamos resaltando la importancia de utilizar la tecnología de la mejor forma posible en este caso estamos hablando puntualmente de la robótica pero en general de utilizar la tecnología como una herramienta que sea el servicio de la humanidad y que le permita al ser humano mejorar su calidad de vida siempre con la persona como centro y siempre con una serie de valores y de principios de actuación que hacen que la tecnología realmente alcance su máximo potencial en beneficio del ser humano gracias a todos entonces a todos por compartirnos esta experiencia también de nuevo la familia gracias a Cortés por acompañarnos en todo esto que ha sido para ellos estudiar y aprender en familia demostrando que efectivamente este fortalecimiento de las habilidades es fundamental acompañarlo e inculcarlo desde la casa que como padres de familia ese liderazgo que se tiene que dar alrededor de nuestros hijos para que ellos se enamoren también de todas estas nuevas disciplinas es fundamental y que ese involucramiento de los padres en el proceso educativo de los hijos es esencial para que se puedan fomentar y realmente potencializar las habilidades digitales en todos nuestros niños y niñas entonces quiero ya cerrar y darles a todos dejarles la invitación para que puedan ver el recorrido virtual de nuestra exposición desde la página web de la Fundación Telefónica Movestar es www.fundaciontelefónica.co e igual a través de nuestras redes sociales estaremos comunicándonos con ustedes para enviarles los links para que puedan acceder a esta exposición realmente que nos emociona muchísimo poderla compartir con ustedes y quienes hemos tenido la oportunidad de ver esta exposición en vivo sabemos que tiene además muchos elementos que son muy importantes para entender por qué esto no es simplemente un tema del siglo XXI la verdad es que hace muchos años se viene trabajando en esto que es automatizar tareas y permitir que esas tareas que son más repetitivas se hagan de la mejor de la manera más eficiente posible y cómo la humanidad ha tenido todo este proceso de evolución hasta llegar a lo que es hoy en día y todavía tenemos un potencial por explotar que es gigantesco y que llegará hasta donde nosotros como seres humanos queramos que llegue entonces nuevamente nuestra invitación para que tengan este recorrido virtual y antes de cerrar entonces quiero dar paso a lo que les prometí al principio y son los videos de las palabras tanto de Pablo Medrano como Andrés Ortega el realizador de la exposición y el curador de la exposición que tienen para nosotros para compartirnos este mensaje en torno a lo que fue para ellos y lo que significó para ellos la realización de esta exposición y la virtualización de la misma seguimos todos en contacto les mando un abrazo grande síganse todos cuidando seguimos en pandemia lo sabemos pero aprovechemos todas estas iniciativas que nos permite la tecnología aprovechar y disfrutar en familia alrededor de estas nuevas tendencias que la tecnología nos está trayendo a la vida y cómo influyen en diferentes ámbitos de nuestra vida diaria entonces los dejo ya con los videos y nuevamente pues un abrazo muy grande un saludo seguimos en contacto Hola soy Pablo Medrano CEO de Caso Robots quiero daros la bienvenida a la exposición Nosotros Robots por primera vez en Colombia y gracias a Fundación Telefónica Movistar os podemos presentar el pasado el presente y el futuro de la robótica especialmente la robótica al servicio aquella que va a formar parte de la sociedad de nuestras vidas en los próximos años es robótica de última generación donde va a ocuparse de los trabajos difíciles de los trabajos peligrosos o aquellos que no queremos hacer pero también robótica empática robótica que va a ocuparse de nuestros mayores de cuidar también de nosotros y de relacionarse de una forma muy diferente a lo que conocemos actualmente con la tecnología la conexión hombre-máquina es una de las grandes diferencias de la robótica al servicio para ser capaces de interpretar nuestros gestos nuestro estado de humor saber nuestro sexo a nuestra edad y eso nos va a permitir no solo que ellos se comuniquen mejor con nosotros sino que ellos también sepan apreciar no solo su entorno sino especialmente cómo nos comunicamos con ellos cosas tan sencillas como decirle cállate o sube el volumen o vete a otro sitio va a ser mucho más natural con las robóticas servicio podréis ver humanoides sí ya son una calidad y ya están en nuestra sociedad ya los podemos encontrar desde aeropuertos hogares o en otros usos tan chulos como puede ser la formación y vienen como nuevas herramientas para proporcionar un servicio y una experiencia que jamás antes la tecnología nos ha dado no solo es una cuestión de la seguridad o de otros factores como por ejemplo la salud tan importante de estos días en la exposición Nosotros Robots encontraréis diferentes áreas donde hemos dividido desde la propia historia de la robótica sus usos actuales qué modelos de negocio o qué uso se les está dando especialmente el futuro quiere decir es momento de prepararnos de formarnos para estas nuevas tecnologías todo ello en la exposición Nosotros Robots que os invitamos desde Casuar Robots a disfrutarla a conocerla y especialmente a que formen parte de vuestras vidas Un saludo y bienvenidas Saludos desde España a la Fundación Telefónica en Colombia y a los colombianos y otros que visiten de forma virtual esta exposición Su momento es significativo Estamos estos años en plena erupción de la complejidad de estos robots en los avances en sus programas su inteligencia artificial y gestión de datos masivos en sus sensores en sus hermomecanismos y otros elementos partes que explicamos y en su número Ninguna región ni ningún país desde luego no Colombia puede pensar en quedarse al margen de esta revolución o agarramos el toro por los cuernos o este toro de la tecnología nos volteará Esta eclosión aporta inmensas posibilidades de hecho es necesaria para resolver algunos de los grandes problemas del mundo pero también es disruptiva Estos años son también años de avance de la automatización y más aún con la pandemia Según el Foro Económico Mundial el famoso Foro de Davos la automatización junto con la crisis provocada por la pandemia está creando un escenario de doble disrupción para los trabajadores la crisis en sí y la adopción de tecnologías de automatización por parte de muchas empresas de aquí a 2025 es decir a pasado mañana El 43% de las empresas encuestadas por el Foro Económico Mundial indican que van a reducir su plantilla debido a la integración de la tecnología y el 34% a ampliarla Algunos cálculos estiman que se creerán más puestos de trabajo de los que se destruirán con esta revolución pero que los que pierden su empleo no estarán capacitados no tendrán la formación suficiente para cubrir estas nuevas tareas o estos nuevos empleos De ahí la necesidad de programas de capacitación y de recapacitación de reciclaje de todos nosotros Yo espero que muchos jóvenes ellas y ellos visiten esta exposición y que quizás se animen con ella a entrar en estos campos de estudio pues falta hace Dicho esto hemos de ser nosotros los que conduzcamos esta transición hemos de garantizar que los robots estrenan nuestro servicio nunca al revés con robots que nos permitan no solo reemplazarnos las tareas arduas o repetitivas sino llegar a donde no llegamos y hacer cosas que no podemos hacer con nosotros mismos ya sea por fuerza por cuestiones por cuestiones de destreza precisión rapidez o lentitud y distancia los robots también han de cooperar con nosotros nos han de hacer la vida fácil mejor para ello es necesario que nos entienda que sepan procesar no me debo decir que comprender nuestras maneras de pensar y de sentir avanzamos en este terreno aunque ellos no sientan ni realmente piensan por lo menos aún en cuanto a nosotros los humanos hemos de aprender a colaborar a trabajar con los robots quien no lo haga se quedará al margen no debemos verlos como rivales no digamos ya adversarios o enemigos de ahí el título de esta exposición nosotros robots pues realza la cercanía la empatía y el acercamiento de los robots a los seres humanos esta exposición sigue un relato en cinco ámbitos que empieza por donde deben empezar los relatos por los orígenes los mitos los sueños y su historia y no termina sino que se abre el futuro el primer ámbito los antepasados trata sobre los orígenes de la robótica su evolución hasta hoy en una aspiración que se remonta a la antigüedad y pasa como tantas otras cosas por el gran Leonardo da Vinci cuyo guerrero hemos reproducido se pasa de los autómatas a los robots palabra usada por vez primera por Karen Capec en su obra R.U.R. R.U.R. en los años 20 del siglo pasado el segundo ámbito se titula Conócenos empecemos por la definición de robots en 2009 el ejército de tierra de Estados Unidos la definía como aparato fabricado por el hombre capaz de detectar comprender e interactuar con su entorno sigue siendo válida aunque la fabricación de robots a la vez se robotiza este ámbito es una explicación de lo que es un robot pues hay que conocerlo aunque esta exposición se pretende muy didáctica el robot de la Universidad Carlos Alcero de Madrid muestra las partes de un robot los mecanismos el cerebro los sensores y la energía algo que da Vinci había ya prestado mucha atención tercer ámbito es la cuestión de la empatía de las emociones cuya importancia es esencial para que sepan entenderse con nosotros y ayudarnos con imágenes de los impresionantes humanoides del profesor Isiguro y una explicación interesante de la teoría del valle inquietante según la cual cuanto más se parecen a los humanos los robots nos causan más inquietud Isiguro ha hecho bueno lo que dijo el gran Artur Clark toda la tecnología lo suficientemente avanzada no se puede distinguir de la magia y Isiguro dice que estos humanoides los necesitamos para conocernos a nosotros mismos para mirar dentro de nosotros cuarto ámbito es su impacto en la imaginación en la creación cultural pues han estado muy presentes en la literatura los cómics la música el teatro el cine y se están convirtiendo a su vez en generadores de cultura quizá es un buen momento para leer a otro Isiguro Kazoo premio Nobel de literatura que acaba de sacar una novela Clara y el sol la primera desde Galardón sobre una robot o robota con inteligencia emocional finalmente la puesta a nuestro servicio de los robots en diversos quehaceres desde la enseñanza a la medicina especialmente en la actual situación pasando por la facilitación de la vida doméstica y el futuro se habla del futuro es un futuro ciborgo un futuro transhumano de hecho en parte ya presente pues con el tiempo resultará inevitable que de una manera u otra nos fusionemos con las máquinas cambiaremos aunque en el futuro previsible mantendremos algunos grados de superioridad a comenzar por esa facultad que llamamos intuición de la que carecen las máquinas al menos por el momento y otro gran elemento que nos diferencia y resulta indispensable y debe ser parte de toda nuestra educación la capacidad del pensamiento crítico bienvenidos bueno ya ya vieron las palabras de de Pablo y de Andrés quienes son esos esos artífices de toda esta exposición de nosotros robots la verdad es que es muy interesante escuchar esa manera como se conceptualiza la exposición y por qué nosotros como Fundación Telefónica estamos llevando este tema para que la mayor parte de las personas pueda entender la robótica de una manera diferente y ya para terminar quiero darle la palabra a cada uno de nuestros invitados para que se despida de este evento para que les den unas palabras y bueno nos deje el mensaje final que nos quieran dejar entonces si quieren vamos con Bernardo arranquemos como empezamos Bernardo entonces por favor bueno Mónica agradecerte por este espacio agradecerle a todos los que participaron y solo una última reflexión sueña en grande piensa en grande y actúa en grande un abracito mil gracias un abrazo Néstor sigue por favor continúa gracias gracias Mónica bueno primero que todo gracias por la invitación por este espacio pues para exponer ideas por parte de todos dar un poco más de orientación a muchas personas y nada mi mensaje final es que pues las personas puedan encontrar en la robótica o en la ingeniería un horizonte para su vida que lo consideren como una opción que es algo muy interesante y lo más importante es que los haga felices y se sientan realizados como personas con las decisiones que tomen que bien de verdad a ti también Néstor mil gracias por estar con nosotros y muchas gracias por estas palabras y finalmente familia García Cortés su saludo de despedida no 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 las veo no las veo será que las logramos recuperar eso ya creo que ya estamos otra vez entonces hola familia García Cortés aquí estábamos esperándolos un ratito para que nos dieran un saludito ahí cortito de despedida y pudiéramos ya dar cierra a este evento entonces les cedo la palabra adelante ¿me están escuchando? familia García Cortés están en el micrófono puedes agradecerles por el espacio y agradecerles por el espacio y invitar a todos los padres a que apoyen y jueguen con sus hijos en explorar nuevas cosas en conocer otras formas y animarlos a soñar y a pensar en grande perfecto mil gracias de nuevo por su participación un abrazo muy grande para todos y esperamos que disfruten como nosotros hemos disfrutado esta exposición cuídense mucho seguimos en contacto hasta luego Pablo Picasso decía el arte quita del alma el polvo de la vida cotidiana me llamo Sonia hace unos años creía que el arte y la cultura eran sólo para los genios para aquellos capaces de crear un mundo más allá de sus límites viajar a las profundidades del subconsciente modificar los límites de la imaginación y librarse de lo convencional hasta que los escuché eran artistas creativos músicos investigadores e intelectuales de todas partes del mundo mostrándonos su forma de pensar de creer y hacer las cosas aprendí que una sola palabra puede dar inicio a una magnífica historia de amor que si tienes educación de calidad es posible levantar tu voz para superar lo imposible y que entre todos podemos repensar el mañana para proponer un futuro diferente entendí que somos nosotros quienes le damos sentido a la tecnología para hacer un mundo más humano Fundación Telefónica Movistar nos abre las puertas al arte la cultura la ciencia y tecnología a través de diversidad de experiencias que nos permiten entender el funcionamiento de nuestra sociedad exposiciones digitales que crean difunden y comparten conocimiento cultural y tecnológico también nos acercan a grandes debates para comprender los nuevos modelos sociales desde diferentes puntos de vista recogiendo así ideas para un mundo que está en construcción repensando el mañana y reinventando el futuro te invito a que conozcas conmigo mucho más del mundo del arte y la cultura digital en www.fundaciontelefónica.co